EN ESTOS MOMENTOS NO TENEMOS INDICACIÓN, NADA MÁS SABEMOS QUE LA NAVE VENÍA DEL NORTE HACIA EL SUR A UNA VELOCIDAD ALTA CUANDO CHOCÓ CON LAS PIEDRAS Y EN ESE MOMENTO LA NAVE TOMÓ VUELO HACIA ARRIBA Y CAYÓ BOCA ARRIBA Y ESO, AHÍ DONDE TERMINÓ LA NAVE. BUENO, EN ESTOS MOMENTOS, COMO LE DIGO, NO TENEMOS INDICACIONES QUE AL CORN Y LOGA ESTÁS ENVOLUCRADO EN ESTO, ESO VA A ESTAR DETERMINADO UN TIEMPO DESPUÉS CON LA OFICINA DEL MEDICAL EXAMINER, ALGO BIEN SEVERO, NO SOLAMENTE PARA LA COMUNIDAD, NO SOLAMENTE PARA LOS QUE LE GUSTAN Y LE AMAN EL BASEBALL, PERO LE MANDAMOS ESPÉSIMO A LA FAMILIA DE FERNÁNDEZ TAMBIÉN A TODAS LAS FAMILIAS QUE PERDIERON UN HIJO HOY, UN ENVANO, UN CUÑADO, UN FAMILIAR Y A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN CONOCIDO Y HAN TENIDO PARTE CON EL SEÑOR FERNÁNDEZ QUE HA SIDO UNA CLAVE EN LA COMUNIDAD DE LOSOTROS, COMO SE HA PORTADO ÉL Y TANTO QUE HA DADO PARA ATRÁS, ES UNA PÉRDICA TRÁGICA, ES LO ÚNICO QUE SE PUEDE DECLARAR HOY, ES BIEN SEVERO EL ACCIDENTE Y ES ALGO TRÁGICO, BIEN TRÁGICO. TAMBIÉN. TAMBIÉN.